Pues de no haber tenido más tiempo, son momentos que nunca... que nunca uno los recupera. Es horrible. De la nada, de una forma completa y totalmente inesperada, Julian Hill dio un testimonio que nos dejó con el ojo cuadrado. A través de redes sociales dio la explicación de por qué él tenía una cicatriz en su piel. Una cicatriz que hemos visto en varias ocasiones, pero que tal cual no teníamos la explicación de qué era lo que le había pasado ahí al actor. El intérprete por fin rompió el silencio con la intención de concientizar al público, dejando saber qué fue lo que lo aquejó. Desde hace casi dos años, con muchísima frecuencia el actor ha sido consultado en redes sociales sobre qué fue lo que le sucedió. Por esto mismo, Julian al inicio de su video explicó que muchísimas personas le habían preguntado al respecto, pero que por fin él se había decidido a hablar. Y bueno, resultó ser cáncer de piel. Julian dio a conocer que él esperaba que con ese video muchas personas se animaran a checarse, para que así evitemos tener el pensamiento de que a nosotros nunca nos va a suceder algo similar. Este video nos cayó como un balde de agua helada. Y es que ni por aquí nos pasó que Julian Hill había vivido algo similar. Hubo que operar, pero para mí fue un **** sumamente grande enterarme. Julian Hill contó que aproximadamente hace dos años le apareció como un lunarcito con algo de relieve. Cuando él fue con un dermatólogo, endocrinólogo, aquí en nuestro país lo checó. Y fue que decidieron operarlo rápidamente. Pero ojo, a ver, no todos los lunares son malos. Ya te estoy viendo rápidamente en la pantalla y estar checando los que tengo por aquí. No te preocupes, estos sí de plano son marcas de belleza. Y aunque obviamente en los videos no se nota, yo tengo un sinfín de lunares. Pero como lo dijo Julian Hill, ninguno tiene un relieve que me preocupe y que haga que rápidamente vaya al médico a checarme. De que debemos cuidarnos. El mío fue c*** de piel. Entiendo que debió haber sido por el exceso de sol. Al momento en el que a Julian Hill le dieron este diagnóstico, por supuesto que la preocupación se le fue al infinito y más allá. Por tratarse de algo súper personal, él decidió guardar silencio por tanto tiempo. Con sus propias palabras, Julian Hill explica que cuando le dijeron que tenía esta enfermedad terminal en la piel, lo primero que él pensó fue, a mí nunca me iba a suceder. Yo nunca lo pensé. Afortunadamente, su paso por el quirófano fue todo un éxito. En palabras del actor, se erradicó por completo. Esa enfermedad que tenía en la piel. Sin embargo, el actor aseguró que cada seis meses, él tiene que ir a checarse médicamente hablando para evitar algún contratiempo mayor. Ahora hoy precisamente me voy a ir a chequear este aquí porque aparentemente la mente... De acuerdo a lo dicho por el actor, el responsable de lo sucedido fue nada más y nada menos que el sol. Julian Hill contó que desde que estaba en Puerto Rico, él se asoleaba muchísimo. Él incluso se ponía aceite de bebé para quedar como Roberto Palazuelos. Para nada usaba bloqueador. Por lo mismo que duró tantos años así, él se creía un superhéroe, afirmando, a mí no me pasará nada. La verdad, no tomen sol. O tomen usando protector, bloqueador. En varias ocasiones en este video podemos escuchar como abiertamente Julian Hill asegura que él desea hacer conciencia con sus fans para que se cuiden bastante del sol, que en caso de alguna anomalía, rápidamente vayan al médico a checarse. En esta ocasión no cuenta el dicho, más vale tarde que nunca. Mientras más temprano, mucho mejor. Cuando vean algún lunarcito, alguna manchita, como que les preocupe, pues vayan, chequéensela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.